El sistema informativo de City TV conoció la denuncia de tres personas víctimas de sustancias psicoactivas. Al parecer, dos mujeres se acercaron a la mesa donde departían los jóvenes y les propusieron hacer un grupo. Los hombres aparecieron al día siguiente en un pastizal y con sus cuentas bancarias desocupadas. ¿Qué otros detalles se conocieron de esta historia? Angie. Sandra, pues mire, las víctimas se encuentran recuperándose de la alta dosis de droga que recibieron porque finalmente los exámenes de laboratorio dieron positivo para benzodiazepinas, que es otro de los fármacos que estarían utilizando los delincuentes para dormir a sus víctimas y posteriormente hacerles el paseo millonario. La tarde de este sábado, tres hombres que se encontraban departiendo en un establecimiento de bebidas en Chapinero fueron drogados y hurtados. Y en algún momento de la noche llegaron súper casual a hablarnos dos chicas, conversación de borrachos, hablar de nada, de la calle y demás. Luego nos damos unas cervezas. Cuentan que al menos dos mujeres se acercaron a su mesa para integrarse al grupo y de repente les empezaron a dar bastante trago y sintieron un olor muy fuerte. Fuimos drogados, escopulaminados al parecer, pues por una banda, estaba todo muy organizado y pues aparecimos robados, sin salto en las tarjetas y demás a la noche del sábado, sin recordar muchos detalles de lo ocurrido. Fue allí donde les suministraron el fármaco benzodiazepinas para dormirlos, hacerles el paseo millonario y desocupar las tarjetas de las víctimas. A nosotros nos robaron celulares, nos decomisaron las tarjetas de débito, tarjetas de crédito, nos robaron también una chaqueta que tenía y pues así nos enviaron a la calle en varios puntos distintos. El examen dio positivo para esta sustancia que es utilizada por las bandas criminales para atracar y las víctimas se recuperan de la alta dosis que recibieron. Pero este no es el único caso conocido por City Noticias. Una joven también habría sido víctima de sustancias psicoactivas en un vehículo de servicio por aplicación. ¿Qué pasó con esta mujer? Daniel Arevalo. Pues a pesar de que esta joven logró escapar de su presunto atacante, hace un llamado a las autoridades para prestar más atención a este tipo de casos. Nuevamente las sustancias para aturdir a las personas sin que se den cuenta hacen de las suyas. En los últimos días una mujer fue la víctima luego de tomar un vehículo solicitado por aplicación. Sentí como un olor fuerte, como ácido. Luego sentí como un hormigio en el cuerpo. De ahí fue cuando empecé como a sentirme conmovida. Los dedos de las manos fue como que lo que más me asustó porque se me empezaron como a montar unos encima de los otros. Y empezó un hormigueo en el cuerpo. La atención debe estar al máximo con esta modalidad de hurto que se ha convertido en la predilecta por los delincuentes, según expertos. A la hora de hacer actividades como salir de fiesta o tomar, es importante actuar bajo el principio de desconfianza. Únicamente en grupos cerrados, mantener cerca las bebidas, no recibir bebidas de extraños. E igualmente en ámbitos como el transporte público, no solamente estar atendiendo el celular, estar atento a aquellos movimientos que puedan ser sospechosos, porque justamente la gente toma ventaja de esa confianza. Además, las consecuencias en la salud podrían ser perjudiciales. El paciente puede presentar alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, ideas delirantes, agitación motora, tener un comportamiento totalmente anormal, que puede causar desde la agresividad, alucinaciones de tipo delirante. Según cifras de la Secretaría de Seguridad, entre enero y marzo de este año se han presentado 380 casos de robos con escopolamina, mientras que en el primer trimestre del 2021 los números ascendían a 215 hechos.